¡Hola! Yo soy Lissi y hoy voy a preparar unas deliciosas enchiladas y de verdad espero que les guste muchísimo muchísimo este video. Lo que vamos a necesitar es carne molida, yo aquí tengo una libre y media de carne molida, también un cubito de caldo de res, ajo en polvo, pasta de tomate, también vamos a necesitar un poquito de aceite, un poquito de agua, sal, pimienta y comino al gusto. También vamos a necesitar tortillas, estas las vamos a freír, también un huevo, repollo para hacer una ensaladita y pues ponemos el huevo a cocer, en una hojita vamos a colocarle un poquito de aceite y vamos a colocar la carne, también le vamos a colocar todos los condimentos y vamos a freír muy bien, ya cuando esté frita le colocamos la pasta de tomate, dos cucharaditas de pasta de tomate y el agua y ya probamos a ver qué tal y está deliciosa. Cortamos el repollo finito y le colocamos sal y vinagre y listo, así queda una ensaladita deliciosa. Y pues freímos muy bien las tortillas y ya le colocamos carne molida, un poquito de ensalada, una rodajita de huevo y también si quieren le pueden colocar una rodajita de tomate y yo encontré queso fresco hondureño en la tienda y pues si quieren le pueden colocar queso fresco también, queso parmesano y listo. Y de verdad espero que les haya gustado muchísimo muchísimo este video y estas enchiladas. Si les gustó, like y también se pueden suscribir aquí abajito, suscríbanse. También en la descripción, como siempre, como siempre, les voy a dejar mi Facebook, mi Twitter, mi Instagram y mi Vine por si quieren visitarlo, darle like, también me pueden seguir y sí, bye. ¡Gracias!